Hola, como sabéis, la Semana Santa y otras festividades son hoy muy turísticas. Yo soy de Málaga y yo me acuerdo que antes quienes veían la Semana Santa eran los españoles, pero ahora cada vez hay más extranjeros. ¿Y qué pasa? Que cuando ven los capirotes de la Semana Santa, pues se quedan con cara de estupor, porque claro, se creen que son el Ku Klux Klan. Y en parte, pues no se equivocan, pero no porque sea Ku Klux Klan, sino porque el Ku Klux Klan se basó en una institución de Sevilla de Semana Santa que se llamaba Los Negritos. Era así conocida. Y nació precisamente para ayudar a los negros. Lo que pasa es que el Ku Klux Klan lo hizo al revés, lo hizo para jóvenes, utilizando, pues como siempre, nuestra cultura española y seguir fomentando así la leyenda negra. Así que habría que decirle a los ayuntamientos o a las oficinas turísticas que dejen una notita sobre la historia del Ku Klux Klan, en qué se basa, cómo utilizó nuestra cultura y costumbre a su favor y dejar claro que nosotros no tenemos nada que ver con el Ku Klux Klan, porque es que cuando vienen aquí y ven la Semana Santa, se le pone cara de acerva. Entonces, pues habría que dejárselo clarito y ya está. La Esmandad de los Negritos, que está en Sevilla, pues veréis el típico traje blanco copiado por el Ku Klux Klan de Estados Unidos. Y nada, y lo he dicho, que cuando aquí vienen los extranjeros y ven eso, claro, pues vuelvo a repetir, lo asocian con el Ku Klux Klan. Y como aquí ninguna oficina de turismo le informa de nada, porque podrían dejar una nota, no sé, una nota jocosa, no te confundas, no es el Ku Klux Klan, ellos copiaron nuestra vestimenta, tal cual, tal cual. Lo que más me sorprende de los extranjeros es que es su poca capacidad asociativa, ¿vale? No tienen ninguna, o sea, ellos no se preguntan cuándo vienen aquí a Andalucía. O sea, coño, ¿hay lo mismo en Estados Unidos o lo mismo en las películas que aquí? Por ejemplo, los trajes vaqueros, ¿no? Si te vas a cualquier feria de Andalucía, a cualquier, yo qué sé, la feria de Sevilla, la feria de Córdoba, la feria de Málaga, ve los caballos, los típicos trajes de vaqueros, y ellos no asocian, no son capaces de asociar que esos trajes que ellos ven son los trajes, lo que está basado, los trajes de vaqueros de Estados Unidos. No son capaces de asociarlos. O sea, no son capaces de decir, ah, el origen de esto es esto. Porque, coño, España es más antiguo que Estados Unidos, ¿no? Entonces, por lógica, el origen tiene que ser europeo. Bueno, pues ellos no tienen ninguna capacidad. Se quedan sorprendidos, así con la boca abierta. Ah, el Ku Klux Klan, ¿qué hace aquí el Ku Klux Klan? Se creen que nosotros somos los que hemos copiado a Estados Unidos, y no al revés, que encima nos copian para más. Porque, como digo, la fundación de los negritos es una fundación que estaba dirigida por negros desamparados. Bueno, en aquella época medieval, siglo XV, XIV, XVI, XVII, XVIII, en fin, había mucha miseria, había muchos pobres de mujeres, hombres, hombres blancos, negros. Ya en el Lazarillo se ve también, ¿no? Que el padrastro del Lazarillo era un negro. Entonces, pues mucha miseria para todo el mundo. Entonces, cada cofradía, pues tenía su propio grupo de personas, ¿no? Que los seguían, en este caso era, pues, los negros, los negros desamparados, pobres y tal. Y era, pues, un acto, los actos que se hacían eran misericordiosos, de caridad, para con los negros, las mujeres, los niños desamparados, en fin, un montón de grupos de personas. Pero, sin embargo, cogió el cucuclán. ¿Vale? Digo yo, que inspirados también por la leyenda negra de la Inquisición, que mal ha sido, los protestantes no, la Inquisición. Y entonces, claro, como era una institución muy famosa, la institución de los negritos de Sevilla, porque nació en el siglo XIV, luego se había descubierto América, y España fue muy famosa, es como Estados Unidos ahora, ¿no? Que tú lo sabes todo, de Estados Unidos, pues, el resto del mundo, del mundo antiguo, del mundo nuevo, lo sabía todo sobre España. Entonces, cogieron esa institución de los negritos, le dieron la vuelta, dijeron, ah, bueno, que allí en España ayudaban los negros, pues, aquí lo vamos a joder, vamos a hacer una parodia de lo que era la hermandad de los negritos. Y nada, y eso pasó. Y claro, y como digo, aquí los extranjeros se quedan de piedra cuando ven los capirotes de los nazarenos. Y, y en la oficina de turismo, pues, pues, claro, pues tampoco informan de nada. Entonces, se quedan así con cara de pasmado, se creen que es el cucuclán, y listo. Porque, tanto tienen la, la culpa. La oficina de turismo de, de los ayuntamientos, como los propios extranjeros, porque no saben asociar, eh, una cosa con la otra. O sea, no saben decir causa-efecto. Eh, claro, como tampoco saben un carajo de historia, pues, pues eso es lo que pasa. Y ya está. Y nada, pues nada, solo quería decir eso, y no he hablado de política, porque estoy harta. Y, y quería hablar de esto, que me ha parecido muy curioso. Nada, ya hasta me voy. Hasta luego.